¡Suscríbete! A unos días de la actualización de la 0.2 Chicos, se ha actualizado y ha sacado Su versión, se puede decir que beta Y pues ya saben que el Pokémon no se ha actualizado Porque pues ya saben que Los desarrolladores del Pokémon no han trabajado tanto en él Y básicamente por eso es que Muchas modalidades de los servidores no han estado Funcionando, incluso en anteriores versiones también Han estado muy mal los servidores Esperemos que en esta versión chicos se actualice el Pokémon Y ya está funcionando correctamente porque ya saben que El Pokémon hace que funcionen correctamente los servidores Y esperemos que ya esté funcionando En esta versión chicos, pero pues por el momento No ha salido nada, y pues nada, vamos a ver Lo que he dicho de este increíble servidor, ya saben que el IP La te notarán en la descripción, al igual que también Un pequeño tutorial al final del video, donde les enseño Cómo agregar este increíble servidor, y pues chicos Vamos a lo que he dicho, ver las diferentes modalidades Que tiene este servidor, por el momento solamente funcionan Los Hunger Games, y no sé muy bien Si funcionan los Skywars, pero pues las demás Aún no están funcionando chicos, y bueno vamos a ver Por acá chicos, aquí está una modalidad nueva Se puede decir que es un espacio donde van a agregar una modalidad Nueva, y pues nada, por acá tenemos Los Capture The Frog, que básicamente es Captura la bandera, que esperemos que próximamente Esté funcionando chicos, The Walls, por acá tenemos Y por acá tenemos los Juegos del Hambre, que como pueden ver Están funcionando, incluso hay aquí las alas Para ver si quieres entrar, y bueno vamos a ver Por acá chicos, acá tenemos los Skywars Tenemos aquí Spliff, y tenemos aquí Burnty Hunter, que básicamente Es como de esconderse y todo eso Es como de esconderse, y la verdad que está bastante Ípico, y bueno como pueden ver La verdad está bastante genial, hay un montón de modalidades Pero por el momento ya les había comentado de que Pues no están funcionando, debido a que el Pocket Mine Y todo eso no está actualizado, y eso hace que Funcione mucho, mucho, mucho mejor los plugins Y por eso es que los desarrolladores de este servidor Pues no han trabajado en ello, al igual que también muchos servidores Pues están quedando muy, muy atrás Básicamente porque Pocket Mine no es actualizado Y eso hace que el servidor funcione correctamente De acuerdo a la versión del juego Del Minecraft, y pues nada chicos, vamos a lo que Diciendo en señales, como era este servidor Que es muy, muy sencillo chicos, solamente lo que tienen que hacer Es irse en la pestaña principal del Minecraft Salirse, y pues van a iniciar esta Pestaña chicos, para los que no sepan solamente lo que tienen Que hacer es darle aquí en jugar, darle aquí Al nuevo, darle justamente a un lado de avanzado Chicos, tenemos una cruzita y una flechita Le tienen que dar ahí chicos, y bueno chicos Solamente lo que tenemos que hacer es llenar las diferentes opciones Que tenemos aquí, en este caso vamos a Rellenar las diferentes cositas, en este caso vamos a poner La IP chicos, en este servidor La IP es play.lpsg.net Chicos A ver, perfecto Ahí está, perfecto chicos, como pueden ver Esa es la IP chicos, la tendrán en la descripción Para si la quieren copiar y todo eso Para que la pongan en su Minecraft Edition Y bueno, el nombre, ya saben que no importa Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran Y en este caso yo voy a poner Y ya ponen ese nombre Y la han hecho Y bueno, pues ustedes pueden poner el nombre que sea Funciona, si ponen el nombre que ustedes deseen chicos Va a funcionar correctamente O sea, no pasa nada con el nombre No altera nada Y bueno, ya que hayan puesto el nombre que ustedes deseen Ya que hayan puesto la IP correctamente El puerto también correctamente Que en este caso se queda como está chicos Como te aparece Y bueno, una vez que hayan Se puede decir que hayan rellenado Todo este pequeño formulario para agregar un servidor Pues simplemente lo que tienen que hacer Es darle en añadir servidor chicos Y en este caso me parece que ya está añadido Básicamente porque estábamos hace unos momentos ahí chicos Y bueno, espero que les guste este increíble servidor La verdad está súper súper épico Y ya saben, apoyen al video con su like Si quieren que traigan servidores Mucho mucho más épicos Que por el momento, como les digo O sea, los servidores van a tener muchos errores Básicamente porque el Pokémon no se actualiza chicos Y eso hace que los servidores funcionen de lujo En las nuevas versiones de Minecraft Así que para chicos Ya saben, apoyen al video con su like Compartir el video con sus amigos Para que más gente conozca este increíble canal Y se suscriba Y se la pasa súper bien Y formemos cada vez una familia mucho, mucho más grande Así que para chicos Espero que les haya gustado el video Espero que les haya encantado Y ya saben que la IP está grande Es mucho chicos Para si la quieren agregar Yo les pido Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!